Radiografía del tren, enseguida hablamos de los frenos. ¿De qué formación? ¿Nueva, vieja? ¿De qué estamos hablando? Acá estamos contándoles, exactamente. Esta es la formación... Observen ustedes, ¿sí? Los números de los vagones. Los números de los vagones que participaron en lo que es la formación en vistente. Estos son todos los vagones, ¿sí? Bueno, miren, los coches son la marca Toshiba, una antigüedad de 7 años aproximadamente, de 2006, fabricados por Enfer, Sociedad Anónima. Es la empresa de los ciriglianos. Exactamente, empresa Ferroviere, que además allí se adecúan también y se arreglan. Entró a taller en septiembre de 2012, tuvo 6 meses aproximadamente de reparación. Estuvo 6 meses reparándose. Exacto. Hasta que le dieron el visto bueno. ¿Esas reparaciones fueron por problemas en frenos? Entre otras cosas, sí. De varias situaciones, sobre todo en frenos. El 11 de marzo de 2013 fue habilitado por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, y entonces le dan el visto bueno y vuelve a rodar. El sábado 8 de junio, aducen que tuvo problemas, por supuesto de ahora, del mes de junio, en este caso de este mes, problemas para frenar en las estaciones de Ituzangó y de Padua. Y el martes 11 volvió a entrar al taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!